Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de hoy con Patry. Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas en el canal, ¿vale? Me apetecía, bueno, nos apetecía hacer este vídeo, ¿vale? Para contestar todas vuestras preguntas. Y bueno, sin mal dilación, vamos a leer vuestras preguntas que nos habéis puesto en el apartado de comunidad y vamos a contestarlas. Con vuestros nombres, una Patry, otra yo y daremos nuestras versiones. Así que nada, listo esto, empecemos. Antes de empezar a leer preguntas, voy a contestar una que me la habéis puesto muchísimo y es yo creo la más redundante en cuanto a preguntas vuestras, que es ¿por qué? ¿Por qué México? ¿Cómo nació esto de México? Bueno, pues simplemente nació porque yo reaccioné al Chucky Lozano, porque me parecía un jugador que en el FIFA, que por el entonces en lo que yo subía al canal de YouTube, me parecía un jugador buenísimo en el FIFA y dije, oye, pues voy a ver cómo es este jugador en la vida real. Y a partir de ahí, pues cogió visitas a ese vídeo y me empezasteis a poner que reaccionas más a Scorpion Dorado, a humor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues surgió nuestro amor por México. Dicho esto, comencemos. Ana Segura Rosas pregunta, ¿te pones celoso cuando los suscriptores le ponen cosas lindas a Patry? Pues obviamente, ¿no? O sea, es que solo hay que verla, es normal que le digan cosas bonitas, chicos. Gracias, chicos. Ramón Eduardo Sánchez pregunta, ¿tienes algún trabajo parte de YouTube? Bueno, yo sabéis que soy árbitro y soy jugador profesional de FIFA para el Getafe, ¿vale? Un equipo de aquí de España, así que esos son mis dos trabajos actualmente, aparte de YouTube y Twitch. Que por cierto, me podéis seguir, obviamente, el tito barra baja del FIFA. Les paro. Vale, siguiente pregunta. Eduardo Pérez pregunta, ¿tienes algún equipo favorito en México o te identificas con alguno? Bueno, como ya sabéis, yo me identifico mucho con el Cruz Azul, me encanta, yo soy del Cruz Azul a muerte. Yo me tengo que identificar con alguno, pero no sé, no sé decantarme. Aún pronto haré un vídeo sobre esto, ¿vale? Así que estén muy atentos al canal porque pronto diré a cuál le voy. Mario Barrera pregunta, ¿siento que en cada reacción exageran un poco? Pero quién sabe si me digan la verdad. ¿Ustedes han exagerado en alguna reacción? Vale, Patry, contesta. Vale, voy a contestar. Yo soy súper transparente, o sea, nunca, nunca he exagerado una reacción. La que me gusta, me gusta y se me nota. Y la que no, o la que me gusta un poco menos, también se me nota. O sea, ya me veis. Por eso muchas veces nos vais a ver en vídeos que nos reímos más o que estamos más callados o menos. Y hay en otros vídeos que nos vamos a reír aquí lo máximo porque, sinceramente, hay vídeos que nos gustan mucho. Y vídeos que, a lo mejor, no nos gustan tanto. Pero no significa que no nos gusten porque los vídeos que no nos gustan directamente no los subimos. O sea, a lo mejor hemos grabado algún vídeo y no lo hemos subido. Porque hemos dicho, es que no nos ha gustado. Correcto. Así que no, no exageramos las reacciones, chicos. ¿Por qué siempre dices? ¿Estás en un nuevo vídeo? ¿Estás en mi compatri? Cuando soy yo que esté. Siempre están ahí a pesar de que tienen su propio canal. Ya mejor no digas eso. Si siempre van a estar ahí. Dice Alex Strickey. Bueno, yo creo que es un poco la intro del canal, ¿no? Es algo que se ha ido poco a poco en el tiempo metiendo en todos los vídeos. Es una forma de empezar el vídeo. Sí, eso es. Es como, pues yo que sé, la forma de Auronplay, del Rubius y de mi padre, el calvo, que youtuber también. Pues cada uno tiene su forma de entrar en YouTube. Manuel Mejai. ¿Han pensado en inscribirse a un programa de intercambio en México? No, la verdad es que no hemos valorado esa opción. ¿Han integrado modismo mexicano en su lenguaje? Sí, esta es una pregunta que nos habéis hecho varios. Y sí, el no mames, el pinche puto culero, hay un montón de expresiones que usamos aquí. Sí. ¿Y cuándo verán la ruta de la garnacha? Eso lo veremos próximamente. ¿Y por qué el cielo es azul? Pues porque la vida es un ciclo, ¿no? Vale, de verdad, ¿por qué es azul? Pues porque Dios lo quiso así. Ya está. Saga de Géminis dice, ¿por qué Patri no sube más vídeos a su canal? Bueno, estoy estudiando ahora un grado de enfermería y pues apenas tengo tiempo para subir vídeos a mi canal porque aparte también hay que subir los de él, entonces no tengo casi tiempo. Sí, preferimos en este aspecto grabar el vídeo juntos y Patri en un futuro retomar a... Ahora, un poquito lo tengo abandonado, pero lo retomaré. Eso es, así que suscribiros a su canal también. Luis Velasco, ¿cómo se conocieron Patri y tú? Bueno, lo vamos a resumir, lo hemos dicho en un montón de vídeos, nos conocimos de fiesta, aquí no la fiesta de aquí, de Móstoles. Marino L, ¿obligas a Patri a hacer vídeos contigo? La respuesta es no, si me obligas no estaría aquí, o sea, si yo no quiero hacer un vídeo no lo hago. Yo tampoco, o sea, no sé. ¿Obligas a Patri a no hacer vídeos en su canal? No, ya como he dicho antes, es porque no tengo tiempo, si no sí que subiría bastantes porque además tengo bastantes ideas a la cabeza. ¿Y te enoja que Patri hable en los vídeos? No, al revés, yo siempre la digo, habla lo que quieras, sí es verdad que muchas veces yo no me callo. A ver, sinceramente yo no hablo tanto porque es su canal, entonces él le dejó más protagonismo a él. Claro, eso es. Comento el vídeo y tal, pero por ejemplo las intros y tal, pues lo explica él. Claro, yo hago las intros y demás y si Patri quiere comentar algo, que lo comente. Y el mío, pues lo explico yo. Claro, no tengo ningún problema en que es Patri hable, chicos. Vale, Jorge Spinza Resendiz pregunta, ¿qué opinas de la situación actual entre Estados Unidos e Irak? Pues la verdad es que me parece que se avecina la Tercera Guerra Mundial porque están ocurriendo unas cosas muy duras para muchos países y me parece que, bueno, que se está yendo todo de madres, pero bueno, hasta ahí puedo leer. ¿Cuál ha sido el doblaje latino que más le gustó? Dice José Pérez. Pues sinceramente yo creo que el que vimos de la voz de Broly, ¿vale? Porque además Ricardo Brust, que es el que, el doblador de Broly, ¿no? Nos contestó en su Facebook, su humor de Facebook y tal y es como que le tenemos una especie de cariño por mi parte en este caso, pero en general. Todas las relaciones al doblaje latino me encantan. A mí igual y las que más, pues las de Dragon Ball. Las de Dragon Ball, ¿no? Que son las que más me gustan, no sé. Adrián Pérez. ¿Cuál es tu edad y el de tu novia? Tienes 20 años. 20 años dejado, ¿no? Ramón Eduardo Sánchez. Antes de haber visto de México, ¿qué me sabían del país? Pues sinceramente no tenía, o sea, no pensaba o no pensaba. Simplemente pues México, un país más, sin más. Ahora me di cuenta de que es un país increíble. Eric Wolf 7 dice Chicharito o Raúl Jiménez. Vale, esta la de tres la contestamos. Una, dos, tres. Chicharito. Tronco Giménez. Ah, es broma, es broma. Chicharito. Chicharito, yo creo que, a ver, el Tronco Giménez estaba haciendo muy papel con Wolves, pero me parece que Chicharito tiene su historia ahí con Manchester United, Real Madrid y demás, que bastante guay Chicharito. ¿Qué piensa Patri de la saquía de títulos 22 años del Cruz Azul? Aquí una aficionada del Cruz Azul. Pues bueno, yo espero que gane alguna vez algún título del Cruz Azul. Le mando todo mi apoyo y además, ahora que soy su seguidora fiel, pues seguro que alguno gana. Yo creo que pronto lo ganará. Pedro Quedaza, ¿por qué empezaron en YouTube? Pues sinceramente yo empecé con el FIFA, simplemente me gustaba jugar al FIFA y unos amigos me recomendaron que jugase y desde ahí empezó todo. Pedro Herrera dice, ¿hablan de México con sus amigos? ¿Qué palabra mexicana se han adaptado a su lenguaje? Pues sí, yo, o sea, de vez en cuando más que nada hablamos tema de, me preguntan, oye, ¿a ti te gusta realmente lo que haces? ¿Qué te parece esto? ¿Qué reaccionas? Me preguntan si estás así y pues de vez en cuando sale la conversación. Y luego, pues palabras mexicanas, como hemos dicho antes, pues en los mames, güey, no sé. Pinche puto. Pinche puto, un montón de expresiones que tenéis. Aaron Ruiz, ¿qué no le perdonarías a tu pareja? Uh, mamá, eso es importante. Bueno, yo creo que no le perdonaría una infidelidad. Yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo que lo que más, lo más lleno. O algo así muy gordo que te haga. Lo más lógico, una infidelidad es de lo que menos perdón tiene, entre comillas, así que sí, yo igual. Christian Delgado dice, ¿tú y Patri piensan tener un hijo? Uh, mamá. Pues a ver, somos muy jóvenes, estamos 20 años. Mi plan es que sí, que sí tengamos un niño, pero bueno, ya veremos. El minitito vendrá, vendrá. Somos muy jóvenes. Pofe GM, ¿desde qué edad empezaste a jugar al fútbol? Vale, pues esto obviamente va para mí. Empecé desde los 12 años, si mal no recuerdo, a jugar fútbol sala. Así que ahí empezó. Bueno, realmente más chiquito, pero lo dejé y luego ya empecé en plan más seriamente. Saga de Géminis pregunta, ¿en España se puede conseguir Crotolamo? Patricia, esta va para ti. ¿Se puede conseguir? Crotolamo. ¿Qué es Crotolamo? ¡Estoy colgada! Gran Carlos Vázquez, ¿cuáles son los vídeos que más te han sorprendido? Pues sorprendido como tal las ciudades de México, todas sus playas y demás. Y gustado, creo que los que más disfruto haciendo son los de doblaje. Los doblajes latinos son los que más disfruto. ¿Y tú, Patri? Pues yo creo que los que dan información sobre México y los de humor, me gusta mucho. Vale. ¿Qué es lo que más le gusta o emociona de México? Pues yo creo que me gusta mucho la gente como sois, o sea, el cariño que recibimos. Coincido. Y no sé, y vuestra cultura también, yo creo. Yo el amor que nos dais, el humor que tenéis, cómo os tomáis todo a risa, a gracia y que bueno, que sois súper cercanos con nosotros y en general con todo el mundo. Así que yo creo que es lo que más nos gusta de lo que es el país, que son las personas que sois vosotros. Aunque hay mucho hater por ahí. Sí, hay un hater. Brian Torres RDZ pregunta, ¿cuál es su mejor futbolista mexicano? A ver, yo creo que por lo que he vivido, el sentimiento que he tenido hacia el fútbol mexicano, creo que es el Chucky Lozano con ese gol ante Alemania, cómo nos lo hizo vivir y cómo gracias a él pude remontar, pude vivir este crecimiento en el canal y conoceros a todos vosotros. Creo que ha sido él y a él le debo prácticamente todo. Y a ti Patry, ¿cuál es el que más te gusta? Pues aparte del Chucky Lozano también me gusta mucho, pues a lo mejor Carlitos Vela. Carlitos Vela güey, vale. Pero no sé, lo tengo difícil, sabría elegir. Alma Magellar dice, ¿les emociona la lucha libre tradicional y visitarán México? Vale, pues la lucha libre sí es verdad que es algo que nos sorprendió bastante, es algo que nunca pensábamos reaccionar y la verdad es que me gusta el espectáculo que tenéis allí en México y cómo se pegan y se luchan y sobre todo la lucha extrema, que eso sí que es una completa locura y pronto tendréis vídeo nuevo de lucha extrema en el canal. Patricia Castilla pregunta, ¿además de México, a qué país de Latinoamérica les gustaría ir? Pues yo creo que Argentina, ¿no? Estaría guay. Sí, bueno, al fin y al cabo Argentina, Colombia, Venezuela, hay un montón de países que están muy bien, entonces no sé, no sabría deciros tampoco porque ha llegado el momento. Si por ir, queremos ir a todos lados. Eso es. Eri Wolf, como a muchos youtubers extranjeros les gustaría vivir en México y hacer videoblogs aquí. Obviamente no hemos llegado, no hemos tenido la oportunidad de estar allí en México todavía y poder ver cómo es la calidad de vida, aunque ya nos habéis dicho que es buena, pero cómo estar allí, cómo nos sentiríamos allí todavía no es algo que hemos pensado porque no hemos estado, por lo tanto, cuando llegue el momento pues ya veremos a ver si nos queremos quedar. Obviamente que tenemos muchísimas ganas de ir y es lo que importa actualmente. Siguiente. Federico Ojeda pregunta, ¿cuál es tu videojuego favorito? Y uno que no te guste, un saludo desde Argentina. Vale. Pues mi juego favorito yo creo que son los Sims y uno que no me guste, pues yo que sé, el Minecraft mismo. Pues mi mamá. Minecraft, LOL. Vale. Que no he jugado nunca, la verdad. A mí el que más me gusta obviamente FIFA, que es al que me dedico y el que menos me gusta yo creo que es el Fortnite, es el que menos me llama a lo mejor la atención actualmente. Una vez a jugar. Sí, pero va a probar que no me gustaba. Javiercito PH, ¿cuáles son los partidos que más le gusta de la Liga MX? Salud de Guadalajara y arriba las chivas. Pues los que más me gustan sinceramente son los que se enfrentan Tigre-Monterrey, América contra Pumas, yo que sé, Cruz Azul contra Chivas, un montón de equipos que bueno, por así decirlo, son los más llamativos aquí a lo mejor en España y son los que más a lo mejor llaman la atención a la hora de reaccionarlos. Chelsea's Lament, ¿cómo ves el canal de aquí a un año y cuáles son tus metas que quieres cumplir con este canal? Pues la verdad es que veo el canal pues creciendo mucho, con un montón de gente nueva, con un montón de proyectos nuevos que ya añadiremos próximamente y pues obviamente quiero cumplir un montón de sueños como solera, pues conocer youtubers famosos, hacer colaboraciones con ellos, poder visitar México y hacer un montón de vlogs por ahí que eso vendrá pronto y cositas así. Vale, y mi última pregunta de Gilberto Bowen Morán, atentos que esta pregunta es muy importante. Si al tomar alcohol me vuelvo alcohólico, al tomar Fanta me vuelvo fantástico. Se mamo, esa pregunta es incontestable, contestadla vosotros por los comentarios. Salvos desde Guadalajara. Y bueno chicos, pues hasta aquí este preguntas y respuestas, este primer preguntas y respuestas. Habrá una segunda parte en la que quiero que todos los que estéis viendo este vídeo participéis en los comentarios y pongáis un comentario con vuestra pregunta, bueno uno o mil las preguntas que queráis hacer, las que más curiosidades tengáis y dejéis un pedazo de like a este vídeo. Y antes de finalizar con el vídeo quería la pregunta bomba, ¿no? Que es algo que nos habéis preguntado de vez en cuando, no la vamos a encontrar en estas preguntas. ¿Es México por amor o por dinero? ¿Vale? Es una pregunta que es compleja porque obviamente yo a México antes no lo conocía, no le tenía ese amor, ese aprecio. Obviamente después de hacer el vídeo de Chucky Lozano fuimos creciendo a la vez que fuimos creciendo, ganando dinero y creciendo suscriptores como vosotros y dándonos vuestro amor, pues obviamente fueron un poco a la par. Pero ahora es verdad que muchas veces hemos tenido bajones en YouTube y muchas veces no nos generaba el dinero que a lo mejor esperábamos y el amor que nos dabais y el amor y el cariño que nos brindabais en cada vídeo es el que nos hacía tirar para adelante con más vídeos. Así que yo creo que un poco van acompañados de la mano, pero me tira más el amor obviamente porque es algo que... Yo creo que México es un país que nos ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo y el cual pues tenemos muchísimas ganas de ir. Eso es, y aunque no ganase nada de dinero seguramente seguiré haciendo esto simplemente por ganar suscriptores, por conocer más gente como vosotros y poder formar una gran familia. Así que nada. He traído muchas, muchas cosas buenas. Muchísimas, muchísimas cosas buenas que ya veréis pronto en el canal. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo que es un poco diferente. Dejar un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita para ver próximos vídeos y nos vemos mañana con más. Chau. Es el plaf tío, vengo de nuevo con el Tito. Ración de ración en los vídeos, no sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña en lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich misto. La risa es del atre, la opinión de Risto. Más de cien mil chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el rito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el Tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el Tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.